Atención noticia de última hora de Fabrizio Romano y si viene del italiano lógicamente que menos que recogerla por aquí comenta Fabrizio Romano al igual que hacía hace unas semanas que el Real Madrid ya está trabajando en la renovación del croata Luka Modric sabemos que es algo en lo que ya se iba a venir trabajando y que de alguna manera estaba en mente y finalmente parece que su contrato será hasta 2023 ya sabéis que se irá renovando de año en año teniendo en cuenta que Modric tiene una edad que son 36 años que desde luego no es para tomárselo a broma pero a nosotros realmente nos da igual porque lo que nos importa es que aunque sea año a año lógicamente el jugador siga deslumbrando como lo hace en el terreno de juego y que de una forma o de otra pues siga siendo importante para el equipo renovación lógicamente más que merecida renovación más que esperada renovación que deseamos todos porque evidentemente Luka Modric a día de hoy es un pedazo de jugador no puedes no puedes poner en duda su calidad no puedes poner en duda su compromiso no puedes poner en duda su rendimiento porque al fin y al cabo es un jugador que día tras día partido a partido te demuestra que está increíble que está espectacular que no tiene ningún tipo de tara que en un momento dado pudieras pensar que le va a afectar de una manera o de otra no sea realmente el jugador está de cine está de vicio está de lujo y ahora mismo a mí no me entra en la cabeza otra cosa que no sea la renovación de Luka Modric así que bueno veremos a ver qué ocurre pero en pocos días diría yo pocas semanas será anunciado por parte del Real Madrid de Luka Modric la renovación del jugador y lógicamente será algo que celebraremos con champán porque significa que nos aseguramos un pedazo de centro campista por lo menos para otro año más